El 1. ¡Largaron el Gran Premio Criadores! Copa Breeders' Cup de Stout. Salen en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado. Intiene la pista el número 7 a Tom Juliet. Gana terreno a su costado exterior. El número 2, Carinosa. Le va a presentar lucha a la puntera abierta. Corre el 7, Perusha Top. Las competidoras se encuentran ya en el opuesto. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.600 metros. En la vanguardia lo hace el 7 a Tom Juliet en la delantera. Con ventaja de un cuerpo sobre el número 2, Carinosa. En la tercera ubicación viene corriendo el número 7, Perusha Top. Que viene ganando terreno. En la cuarta posición y por el lado de la pista lo viene haciendo el 1. Always Rule. Y más atrás corre el 3, Furia Cruzada. Enfrentan las competidoras. La señal indicatoria de los 1.200 metros. Sin variantes con el número 7 a Tom Juliet en la vanguardia. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Carinosa. En la tercera ubicación corre abierta el número 7, Perusha Top. Por dentro lo hace el 1, Always Rule. Más atrás se viene desempeñando el 3, Furia Cruzada. Enfrentan las competidoras. La señal indicatoria de los 1.900 metros. No hay variantes con el número 7 a Tom Juliet en la vanguardia. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Carinosa. Arrimándose las punteras corre el número 3, Furia Cruzada. Por dentro el 1, Always Rule. Viene ganando terreno por el centro de la pista. El 7, Perusha Top. Y más atrás lo viene siendo muy abierta el número 4, Calitea. Que va en busca de los puestos de vanguardia. Enfrentan los competidoras de 600 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes. Y va a haber lucha en la vanguardia. Lo vienen haciendo cabeza a cabeza. Por la primera ubicación abierta el 4, Calitea. Por dentro corre el 2, Carinosa. Viene ganando terreno el 6, Perusha Top. Descuentan las competidoras los últimos 250 metros de carrera. Y continúa la lucha en la delantera entre la competidora. Número 3, Furia Cruzada. Que abierta barra sueltamente. Busca la vanguardia seguida por el 4, Calitea. Último 100 metros para el disco. Se va afianzando la delantera. El número 3, Furia Cruzada. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el número 3, Furia Cruzada. Claro, son las ventajas por dentro, yo, Carinosa. ¡Ey, cruzaron el disco!